A la ciudad de Bucaramanga y varias zonas que hacen parte de su área metropolitana, les ha hecho la visita a una nube de aromas que se ha incrementado en los últimos días y cuyos efectos ha ocasionado que varias personas tengan que usar mascarilla para evitarla. Y no solo eso, pues muchos han decidido cambiarle su mención de la ciudad bonita a la ciudad de los olores. Porque aquí digamos le toca a uno constantemente estar con las gotas y ya próximamente nos va a tocar andar así. La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga sostiene que una de las posibles causas del incremento de la nube de olores es la aparición de presuntas empresas ilegales en la zona industrial de Chimitá. Pero en los recorridos hemos identificado que también se pueden percibir que hay ciertas empresas aparentemente ilegales que no cumplen con las normatividades que pueden ser en el sector. Rodolfo Luna, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Gaitán, manifiesta que muchas han sido las cartas llenas de peticiones en las que se pide sanción a las empresas que posiblemente ocasionan dicho malestar, pero las respuestas de las mismas no han sido las esperadas. Sí nos contestaron que estaban haciendo seguimiento, pero la verdad es que es un seguimiento como falso porque en ningún momento han parado esos malos olores. Que esto ya no es como se dice, es una pichera lo que hay por todo Bucaramanga. Por otro lado, las principales autoridades ambientales coinciden en que desde hace varios años se han estudiado las empresas del sector industrial, pero que los olores del ambiente son un factor que no se puede medir debido a la tecnología que se requiere. Los usuarios, las personas que viven alrededor o la ciudadanía en general perciben unos olores, pero estos olores no son suficientes para poder soportar un proceso jurídico como tal que termine en un sancionatorio. Pese a estas dificultades, el director del área metropolitana de Bucaramanga ha buscado ayuda en la Universidad Pontificia Bolivariana donde existe una posible solución. Integrarlas al sistema de apoyo como autoridad ambiental con el fin que nos ayuden a implementar esas caracterizaciones y eso a través de los estudios y poder ofrecer a la comunidad realmente digamos la defensa del medio ambiente y las incomunidades que generan esos malos dolores.